La noche del 3 de julio en el colegio 13 de mayo de la ciudad de Portobelo fue el escenario de glamour y belleza donde 15 hermosas ecuatorianas participaron por el galardón reina de la 30ª Feria Nacional de la Minería entre ellas nuestra soberana María Belén Cárdenas Soy María Belén Cárdenas Fernández, cuento con 18 años de edad y es para mí un orgullo poder ser la representante de la ciudad del eterno sol ¡Cata Mayo! El evento inició alrededor de las 22 horas hasta las 3 horas 30 La participación de las candidatas fue en dos trajes, de baño y de gala, definidos por una pregunta de rigor Finalmente el jurado calificador emitió el resultado y la corona se fue para la ciudad de Machala Su representante Liliana Lilibet Loaiza como reina de la 30ª Feria Nacional de la Minería 2015 y Hilary Giselle López del Cantón Ponce Enríquez como virreina Este evento contó con la presencia artística de grandes intérpretes de la música de renombre internacional como David Pavón, grupos ecuatorianos como La Toquilla y Daniel Páez De su parte, María Belén Cárdenas, reina de Catamayo, dijo sentirse satisfecha de haber entregado lo mejor de ella para el certamen Dejando en alto el nombre del cantón, siendo la embajadora de la belleza de la ciudad del Eterno Sol Me siento tan contenta de estar aquí, viviendo una nueva experiencia más en mi vida Espero haber hecho quedar bien a nuestro cantón, ya que prácticamente soy vocera de nuestro hermoso cantón y para mí es un orgullo ser la representante de él Asimismo agradeció a Catamayo por todo el apoyo brindado, en especial a la alcaldesa Janet Guerrero Luz Juriaga que siempre ha estado pendiente de cada uno de los detalles de este evento de belleza Muchísimas gracias a la alcaldesa Janet Guerrero por el apoyo que me ha brindado durante todos estos días A todo el Catamayo completo, a familiares y amigos por estar siempre apoyando Además la dirección de turismo se trasladó a este lugar con la finalidad de exhibir los diferentes productos que se elaboran en Catamayo y sus parroquias, como roscones, bizcochuelos, azúcar, cecina, helados de coco, humitas, ladrillo y teja de la empresa Arsimego Diana Castillo, directora de esta dependencia, expresa que estos espacios son muy necesarios y aprovechables para promocionar las diferentes empresas y microempresas con sus diferentes productos Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es